Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la sección de análisis táctico del graderío. Primero vamos a analizar el gol de 44 pases del Real Madrid. Primero la salida, hay 4 opciones de juego, se abren tanto Nacho como Ramos a la lateral y quien se bota son Kroos y Casimiro para tener la opción de salir jugando. Después el Real Madrid lo que hace es gala de su paciencia, toca por un lado, por el otro, hasta poder ir avanzando líneas poco a poco. Después es importante notar la apertura que tienen los laterales, es decir, Carvajal como Marcelo están pegados a la banda y a la altura de los volantes. Esto implica que aunque la defensa del Depor esté bien parada en estos momentos, va a haber siempre uno libre para recibir pase, y si la defensa se llegara a abrir, va a haber espacios por el centro. También es importante recalcar cómo ocupan los 5 carriles, por el lado derecho Carvajal, interior derecho B y Leisco, por el centro Benzema, interior izquierdo Kroos y por la izquierda Marcelo. Esto genera que siempre haya una opción libre para recibir el pase y que puedan avanzar poco a poco, y si llegara a haber una desconcentración en la defensa, puedan penetrar. Algo también importante de notar es cómo el Real Madrid tiene su línea de 5, que aunque estén a la altura de los volantes y por delante de la línea defensiva, al estar ocupando los carriles ya mencionados, van a poder generar una oportunidad de gol. Especial atención en Casimiro. Marcelo se queda siempre abierto como opción para recibir el pase, y Casimiro, cuando ve que van a mandar un centro, se mete con un centro delantero. Por circunstancias de la jugada, se cruza con Benzema y queda completamente solo para rematar. Y bueno, mi nombre es Daniel Gutiérrez Diek, los esperamos en el siguiente video, y espero que lo hayan disfrutado. Si les gustaría que analicemos o observemos algún parado o jugada de algún equipo, déjenlo en los comentarios. ¡Adiós!